Buenas noches, les habla Juan Ocasio Borrero para The House of Truth Christian Ministries. Gracias al favor de nuestro Todopoderoso Señor Jehová, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ha dado este día un día más de vida, un día más, una oportunidad más para hacer su voluntad, un día más para declarar la grandeza de sus obras, de su gran amor. De su gran misericordia, de su gracia, que por medio de nuestra fe nos ha salvado en Cristo Jesús. Esta es una oportunidad única que no la puedo nunca subestimar. Cada oportunidad que tengo de hacer un Facebook Live o YouTube para darle gloria al Señor, lo voy a utilizar. Hoy estoy usando un tema muy sencillo. El tema es Jehová. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Esto está basado en el libro de profeta Nahum, capítulo 1, el versículo 7, que lee. Como dice Jehová, es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿A quién se está refiriendo Nahum, el profeta, en referencia de Dios y por qué él dice que Dios es bueno? Bueno, bueno, este mensaje se lo está diciendo Nahum al pueblo de Judá y a Israel, que fue el pueblo que a través del pacto que Jehová estableció con Abraham. Cuando él dejó la ciudad de Ur de los Caldeos para moverse a Canaán y Jehová le prometió la tierra de Canaán, una tierra que emana leche y miel. Se la prometió a Abraham cuando él no tenía hijos. Él era avanzado en edad. Él le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena. Y le iba a dar esa tierra como heredad, como herencia al pueblo de Israel. Aún así, vez tras vez, desde los tiempos de Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto hasta los tiempos de la destrucción del reino norteño de Israel por Asiria y el resto, el resto que era Judá y Benjamín. Fueron llevados al exilio a Babilonia, una vez Jerusalén y el templo fueron destruidos por Nabucodonosor. Aún así, el profeta Nahum nos deja saber que Dios no importa los problemas que estemos afrontando. Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Dios tomó a Abraham, le hizo una promesa a Abraham, tuvo fe en la propuesta de Jehová, le fue contado como justicia. Dios se encargó de las necesidades de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los diez hijos de Jacob y los dos de José, los cuales formaron la nación de Israel. Aún así, cuando estuvieron 400 años en esclavitud en Egipto, Dios los mantuvo, no fueron destruidos. Aún cuando hubo un asiento para destruir a todos los varones de Israel, porque se estaban haciendo muy numerosos la tierra de Egipto y el faraón. Tenía miedo de que Israel, el pueblo de Israel iba a tomar a Egipto algún día. Dios se encargó de todas las necesidades físicas y espirituales del pueblo de Israel. Una vez Israel sale de la esclavitud, sale a la libertad, cruza en el Mar Rojo. Se establecen en la tierra prometida y vez tras vez, incluso en el desierto, Jehová se encargó de alimentarlos. Se encargó de que sus ropas se mantuvieran, se encargó de que sus enemigos fueran derrotados. Así Israel tuvieron un periodo de paz y vez tras vez, aún cuando Israel pecó, adorando a otros dioses, cometiendo adoración falsa, cometiendo fornicación con extranjeras. Fueron conquistados vez tras vez por sus enemigos, los filisteos y otros, pero vez tras vez Dios se encargó de que cada uno de ellos fuera atendido. Dios fue bueno para con ellos, incluso cuando Israel fue ingrato para con todos los milagros, las maravillas y las provisiones que Dios dio. Aún cuando le dolió a Dios ver que los reinos de Israel se dividieron en dos, aún cuando le dolió cuando el pueblo de Israel se sumía en el pecado, haciendo peor que sus vecinos. Y va siempre por su amor, por su bondad, por su juramento que hizo por su nombre de hacer de Israel un pueblo peculiar. Dios se encargó de enviarles profetas, los madrugaba, los levantaba bien temprano. Jeremia, Isaías, Ezequiel, Samuel, todos estos profetas, incluso durante el exilio, Daniel, Joel, todos estos profetas, Dios los envió a Israel para que se pudieran volver de su mal camino, sino que se pudieran arrepentir de sus pecados y pudieran regresar a Jehová. Las palabras del profeta Nahum son bien importantes porque incluso en tiempos de dificultad, el pueblo de Israel siempre podía contar de que podrían regresar a Jehová y podrían ser rescatados, podrían ser salvados, podrían ser restituidos, como fue en el caso de Israel cuando regresó del cautiverio en Babilonia, Sor Babel, Consuelo, el sumo sacerdote, estuvieron a cargo de la reconstrucción de los murallas de Jerusalén, de la reconstrucción del templo, y aun cuando no sabía tan majestuoso como el templo en los días de Salomón, la adoración a Dios estaba siendo restablecida y estaba siendo reconstituida para que el pueblo de Dios se preparase, para que el pueblo de Dios se preparara para la venida de lo que Daniel dice en su profecía de la venida de Mesías. El Mesías, que en hebreo significa el ungido, es el equivalente en griego Cristo. Así que el pueblo de Israel tenía un rayo de esperanza de que iba a venir este ungido, perdón, este ungido de Jehová, que iba, venía directamente del cielo, iba a venir a la tierra, iba a cumplir no solamente la ley, sino cada profecía que los profetas hablaron acerca de él, completamente. que daba de Israel tener fe, de tener fe, de que este ungido, que un día, cuando viniera a la tierra, iba no solamente a traer paz, pero iba a destruir el pecado, que iba a destruir el poder del pecado que causa muerte. Y esto es un asunto de gran bondad de Jehová. Jehová se interesaba en el bienestar de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano. Se preocupó por el extranjero que se sometía a la ley divina. Se preocupaba por la tierra de una forma tan maravillosa que cada siete años, en el año séptimo, Dios le daba un tiempo, un año, para que la tierra física recuperara el año del jubileo. Cada 50 años había un gran jubileo, en el cual las deudas son canceladas, los esclavos son libres, la gente regresa a su herencia, que la herencia que se vendió es restablecida a la persona que originalmente, o a la familia que originalmente pertenecía. Estos son grandes actos de bondad de parte de Jehová. Y cuando estoy hablando del Mesías, estamos hablando de nadie más que de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros reconocemos que el sacrificio redentor, el sacrificio de Jesucristo, de dar su vida a cambio de muchos, de sacrificar su cuerpo perfecto, de derramar su sangre perfecta, Jesús no conoce pecado. Jesús hizo la voluntad de su Padre cabalmente, completamente. No importa el periodo de tiempo que él estaba, cuando había tanta corrupción religiosa, tanta inmoralidad espiritual, tanta oscuridad, Jesús vino a traer la luz. Y él trajo la luz en sí mismo, porque Jesús es la luz. Jesús dice Juan 1.1. Vamos a ir a este versículo. Estoy leyendo de la Biblia de Reina Valera. Juan 1.1 dice en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Versículos 3 al 5 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Oyeron eso? En él la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En pocas palabras, Jesucristo es la luz de todo, porque a través de Jesucristo todo fue creado. En los cielos, en la tierra, lo espiritual y lo físico fue creado por medio de Jesucristo, que es el verbo o la palabra de Dios, que en sí es Dios. Él dejó esta posición en los cielos de la Deidad para venir a la tierra, vivir como hombre, sufrir, no solamente tentaciones y hambre y sed, sino también tenía que vivir entre gente pecaminosa. Todos eran pecadores, opositores de la verdad, fariseos, saduceos, escribas, que conocían la ley, pero la habían abrumado con las doctrinas de hombres que invalidan la palabra de Dios que fue escrita por Moisés. Y tenían a la gente ciega en oscuridad y ellos son hipócritas, no hacían lo que ellos decían, no hacían lo que ellos predicaban. Jesús vino a exponer los actos de la oscuridad de estos hombres y vino a traer la única solución a los problemas de la humanidad, que es a través de sí mismo. Jesús dijo bien claro, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo muchas veces en los helios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y si me han visto a mí, han visto al Padre. Y vemos la bondad de Jesús cuando Jesús no solamente escoge a 12 hombres, los cuales llamó apóstoles, que eso significa enviados. Jesucristo tuvo paciencia con ellos cuando ellos disputaban entre sí por autoridad, cuando ellos no tuvieron la fe tan fuerte como para poder expulsar a un demonio. Jesús les enseñó cómo, Jesús les dijo que tenían que ayunar, les dijo que tenían que orar continuamente. Jesús los envió a predicar el Evangelio, a sanar enfermos. Y a otros 70 después de los apóstoles. En pocas palabras, Jesús caminó en agua, Jesús resucitó muerto. Jesús sanó hijos e hijas de romanos, de sirios fenicios. Jesús, aunque no fue primeramente a ellos, Jesús les predicó a la mujer de Samaria. Jesús les dijo, yo soy la fuente de agua de vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Jesús fue compasivo. Él tuvo compasión cuando venían muchedum a escucharle predicar el Evangelio del Reino, que está en los Evangelios, en la Biblia. Jesús tuvo compasión de ellos cuando tenían hambre. Jesús les dijo a los apóstoles, no los quiero enviar en ayunas. No quiero que desfallezcan por el camino. Jesús se encargó de que con cinco panes y dos pescaditos, Jesús alimentó a sí. Y recogieron 12 canastas llenas. Jesús se encargó de cada persona. Hubo una mujer que dice la Biblia tenía un flujo de sangre. Hacía 12 años. Ella gastó todo su dinero vendiendo a doctores. Y ella quedó de mal en peor, pero ella tuvo la fe suficiente. Es decir, solamente tocar el borde del vestido, del manto de Jesús. Yo seré sana. Ella fue sana por la fe. La fe que ella tuvo en Jesús. Y Jesús supo que el poder salió de él. Y ella confesó que sí. Ella tocó su vestidura. Pero Jesús, tu fe te ha sanado. Jesús tuvo compasión de una mujer que, aunque había sido capturada en su pueblo por cometer adulterio, que iba a ser apedreada. Jesús, a los fariseos lo tentaron para que Jesús, a ver qué iba a hacer él como maestro. Rabí. Jesús tomó la piedra, pero Jesús dijo. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de ellos tuvo esa afrenta de tirarle una piedra a esa mujer. Jesús le dice, no te condenaron. No, yo tampoco, pero ve y no hagas más pecado. Jesús tuvo tanta compasión que enseñó a que los discípulos que fueran simples y sencillos como niños, que no tengan a visión de poder, que seamos como niños, que tengamos una actitud de humildad, que nosotros, en lugar de buscar posiciones y títulos en las iglesias, nosotros seamos sirvientes como servidumbre, como esclavos para él, como para los otros, para dirigirnos por el hermano, la hermana, los niños, la ayuda, los huérfanos. Aquel extraño que no conoce a Cristo. Nosotros somos la imagen de Cristo, nosotros somos representantes de Cristo, somos embajadores con Cristo. Nosotros cargamos la cruz que Jesús dijo que carguemos, porque cada uno de nosotros tiene que tomar su cruz. Tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Ya no es más yo primero y tú después o último, sino que las necesidades del porjimo son primero que las nuestras. La bondad de Cristo y de Dios es santa que la Biblia dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si tú estás deprido, si sientas que nadie te escucha, Dios te escucha. Si tú crees que tu vida no vale nada y estás a punto de suicidarte, recuerda esto. En el libro de Jeremías dice que antes que tú fueras nacido, cuando estuvo en el vientre de su madre, Jeremías fue comisionado como profeta a las naciones. Antes de que las células de tu cuerpo fueran formadas en el vientre de tu madre, Dios ya te había preparado todas tus partes. En el vientre de su libro de memoria, Dios sabe cómo tú te ves. Dios sabe exactamente cuántos átomos, cuántas moléculas había en tu cuerpo cuando empezó a tejerte en el vientre de tu madre. Eso es cuánto tú importas para Dios. Dios nos hizo a nosotros con una diferente cara, una diferente voz, huellas digitales, un ADN, todo. Cada uno es específico, cada ser humano es único, cada ser humano es especial para Dios. Y siendo especial tú para Dios. Piensa en las palabras de Nahum. Dios es un Dios bueno. Si estás pasando por problemas financieros, económicos o maritales o problemas de salud. Tú o alguna persona que tú amas, te estás enfrentando la pérdida de un ser amado. Acuérdate que Dios te ama. Acuérdate que Dios envió a su hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti. Que el Dios lo mejor de él, su hijo por ti, para que tuvieras vida eterna. Una vida por siempre. Como el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en Revelación. Y déjame leer estos libros, te voy a dar un mensaje muy breve. En el libro de Revelación, en el capítulo 21, los versículos 1 al 5. Escucha lo que Dios dice para ti, para todo cristiano que es salvado por la gracia de Dios a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La obra terminada en la cruz. Este es el mensaje que te estoy dejando hoy. Apocalipsis 21. Del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz de Dios que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. En el versículo 5 y el 6 lo voy a incluir, dicen, y el que estaba centrado en el tono, ese Dios dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mírate el versículo 7 que también nos dice, el que venciera y le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuán gran privilegio tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Esa adopción que nos separó. El pecado nos separó de Dios. Ese pecado de Adán en el jardín de Edén nos separó de Dios. Nos maldijo Adán al cometer pecado. Pero Dios nos ha restaurado a través de su hijo Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo que el primer Adán fue el más viviente. Pero el último Adán, que es Jesucristo, es espíritu dador de vida. Jesús nos ha dado vida. Primero al destruir el poder de la muerte, que es el pecado. Y el originador del pecado, que es Satanás, el diablo, va a ser erradicado en su debido tiempo. Esperanza tenemos cada uno de nosotros de vida eterna a través de Cristo Jesús en el reino de Dios. Si tú has orado el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, se siente Jehová, santificados a tu nombre. Venga a tu reino. Estamos pidiendo que venga el gobierno de Jesús. Que venga el reino, la autoridad que Dios rige en el cielo, que rige en la tierra. Y estas promesas están siendo cumplidas a través de revelación o de apocalipsis, cuando nos dice que Dios va a venir en nuevos cielos y en nueva tierra, donde no habrá lamento, ni clamor, ni dolor. No habrá más muerte. Así que no importa los problemas que estés pasando ahora, físicos, espirituales, morales, que nadie te quiere, que tu autoestima está baja, que no sabes cómo pedir perdón a Dios por las cosas que ha hecho. Mira, te voy a decir lo siguiente. Dios te ama. Dios te quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Yo soy humano. Yo no puedo sacrificar a mi hijo o a mi hija por ti. Digo, no, padre lo haría, pero mira cómo Dios ha conmendado a su amor, que aún cuando eres pecador, Dios envió a su Hijo por ti. Eso te debe dar esperanza, que me estás escuchando, de que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, todo nuevo. Incluso tus dolores, tus dolamas, vejez, enfermedades, las muertes. Por último, serán destruidos y tú no tienes que morir. Tú no tienes que enfermar. No te tienes que volver viejo o vieja. Porque Dios se ha encargado de ti. Lo que tú debes hacer ahora mismo, ponte de rodillas o en la posición que tú prefieras. Órale a Dios. Dile, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tu Hijo dio su vida por mí para que yo fuera salvado. Y yo creo en tu gracia a través de mi fe en Cristo. Yo creo que Jesús vino del cielo, vivió en la tierra, murió en la cruz por mis pecados. Dios, al tercer día fue levantado y ahora se sienta a la diestra de ti. Oh Dios, déjame de venir a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo. Hazme tu Hijo. Dame un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Permíteme nacer de nuevo en el Espíritu. Y dedicaré toda mi vida a vivir de acuerdo a los preceptos de Cristo y enseñarle a otros lo que tú has hecho por mí a través de tu Hijo. Y todo en el nombre de Jesús. Toma tu Biblia. No es tan difícil estudiar la Biblia. Toma una porción cada día. Ora a Dios. Si estás siendo tentado, ora a Dios como a Inco, porque Dios te va a proveer la salida de la tentación. Si estás deprimido, lee los salmos. Los salmos tienen mucho, muchas canciones que alegran el alma. Ve que se está haciendo mucha justicia para contigo, que la gente no te comprende, que no te entiende. Lee los sermones del monte de Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 5 y en Lucas capítulo 6. Si quieres saber de profecía y quieres entender, envíeme un mensaje aquí en Facebook o en mi canal de YouTube. Estoy aquí para ayudarte. Y no piensa que si has cometido tantos pecados que no eres digno de ser salvado. Acuérdate. Dios salvó a Saulo de Tarso, que era un asesino y lo salvó y se convirtió en apóstol a las naciones o a los gentiles. Jehová dice en el libro de Isaías que aún cuando tus pecados sean como la grana, ya sean como la escarlata de rojo, si has derramado sangre o si cometiste un aborto o mataste a alguien y te arrepientes de tus pecados y te regresas a Dios, él estará blanco justamente como la lana. Y ese emblanquecimiento es a través de la sangre de Jesucristo. Y Dios te ama. Jehová es bueno en día de angustia, es una fortaleza. Si estás débil, él es fuerte. Si necesitas ayuda, él siempre está ahí. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás sintiendo. Porque su hijo vino a la tierra. Él padeció hambre, sed, frío, calor. Él sabe muy bien lo que ha pasado y mucho más. Así que el que puede confiar en que el amor de Dios en Jesucristo, solamente Dios es bueno, dijo Jesús en la tierra. Nadie, ni yo, ni nadie, no importa cuán bueno nos comparemos, nadie es bueno si solamente Dios. Y ahora que están estas enfermedades, estas pandemias y estas preocupaciones, gente muriendo a la diestra y siniestra, confía en Dios. Él te ha dado vida eterna a través de Jesucristo. Ten fe en Dios. Dios te ama. Si tú vas a él, él va a ti. Él siempre te ha estado esperando con brazos abiertos. Jehová es bueno. Es fortaleza y él viene a ti en día de angustia. Truene, relampaguee, tiene la tierra, la palabra y la promesa de Dios vive para siempre a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Este es Juan Ocasio para The House of Truth Christian Ministries, la Casa de la Verdad. Estamos aquí para servirte humildemente en el nombre de Jesús. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Yo soy tu amigo y tu hermano en la fe. Tenga buenas noches. Manténgase fieles y confía en la promesa de Dios. Él es bueno y él se encargará de ti a todo momento. Tenga buenos días. Gracias por ver el video.